Yo que fui a rondar la otra noche, Marietta, la bella, la traidora, había ido a escuchar a luz casada, y yo con mi canción como un gilipollas, madre, y yo con mi canción como un gilipollas, y entré con el salero al comedor de Marietta, la bella, la traidora, ya estaba acabando el flam, y yo allí con la sal como un gilipollas, madre, y yo allí con la sal como un gilipollas, madre. Y cuando por su santo le compré una bicicleta, a ella, la traidora, ya se había agenciado un Rolls, pegado al manillar hice el gilipollas, madre, pegado al manillar hice el gilipollas, y le llevé una orquídea a nuestra cita en la violeta, la bella se besaba con un chulo y apoyada en un faro, y yo allí con mi flor como un gilipollas, madre, y yo allí con mi flor como un gilipollas, cuando ya por fin fui a degollar Marietta, la bella, la traidora de un T.L. se me había muerto ya, y yo con mi puñal como un gilipollas, madre, y yo con mi puñal como un gilipollas, madre, y yo lúguberem, lúguberem, y yo lúguberem, y yo lúguberem corría la entienda a la gente. A la bella, la traidora, le dio por resucitar Y yo con mi corona es el gilipón, ya madre Y yo con mi corona es el gilipón Y yo con mi corona es el gilipón